¡Chao, ragazzi! ¡Hola, fantásticos! Bienvenidos en un nuevo vídeo de manualidad. En este tutorial vamos a hacer un washi tape casero. Si no sabes lo que es el washi tape, es simplemente una cinta decorada como esta y se utiliza mucho para hacer el scrapbooking, por el crafting y por muchísimos objetos caseros. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer utilizando simplemente tejidos o papel decorado como papel de regalo y mucho más. Entonces, si te interesa saber cómo se hace, solo necesitas ver este tutorial. Los materiales necesarios son cinta de doble cara como esta, papel decorado o tejidos, y tijeras. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Es súper fácil, solo necesitas tomar un trozo de papel decorado, lo que prefieras, y ponerlo sobre tu mesa de trabajo, en esta manera, y lo pones con la parte decorada por abajo y le vas a poner encima, sobre la parte que no está decorada, la cinta de doble cara, en esta manera. Hace una presión con los dedos para que no se formen burbujitas de aire o arruguitas o pliegues, y cuando está lista, simplemente corta con unas tijeras hacia los bordes de la cinta. Y ahora haz lo mismo otra vez, a partir de este punto, donde acabas el trabajo que has hecho antes, y repite los mismos pasajes que has hecho antes. Entonces, simplemente pones la cinta de doble cara sobre el papel y cuando está lista, la cortas con las tijeras. Y este es el resultado. Este es tu washi tape, listo. Y ahora solo tienes que enrollarlo un poco para formar un rollo, un rollito, y ya está. Bueno chicos, es casi Navidad, entonces podemos utilizar el washi tape para decorar las cajitas de los regalitos de Navidad. Entonces, es súper bonito hacer un washi tape con este tema navideño, cogiendo un papel con un motivo, un diseño, como por ejemplo este que estoy utilizando, que lleva un diseño de acebo, o cualquier otro diseño de Navidad que os guste. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, utilizando la cinta de doble cara, pero con un papel navideño. La cinta de doble cara la podéis elegir del tamaño que queráis. Yo la que estoy utilizando ahora es ancha más o menos un centímetro y medio, dos centímetros, pero podéis elegir una cinta un poco más ancha y no hace falta porque el proceso es exactamente lo mismo y eso lo depende de lo que os guste más. Y bueno, cuando alcanzas el largo que deseas, simplemente vas a cortar con las tijeras y a enrollar el washi tape casero sobre tus dedos para formar un rollito. Así, ya está tu washi tape de Navidad listo. Lo que me encanta en el washi tape casero es que no solo se pueden elegir papeles decorados con diseños que nos gusten, pero también se puede hacer utilizando tejidos. Y se pueden elegir todos los tipos de tejidos que nos gusten más y con el tejido queda un washi tape súper bonito. Y también se puede utilizar encaje. Solo necesitarás utilizar una cinta de doble cara del mismo tamaño de tu encaje para que quede bien y ya está, súper fácil de hacer y el resultado es muy muy bonito y se puede utilizar para muchísimas cosas. Entonces, el washi tape casero se puede hacer utilizando papel, utilizando tejidos, utilizando encajes, utilizando muchos materiales y tendrás una cinta decorada lista para ser utilizada. Bueno, esta es mi idea para hacer una cinta decorada o washi tape casera. Si esta idea te ha gustado, déjamelo saber con unos thumbs up y comentarios aquí abajo y recuerda suscribirte a mi canal y compartir este vídeo si te ha gustado. Entonces, nosotros nos vemos en mi próximo tutorial de crafting y manualidades dedicado a la Navidad. Un beso y hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!